Ya me cansa, mi que cambia Mi por soportar el golpe na indibida más Ya me cansa, mi que cambia Mi por soportar el golpe na indibida más Mi vida está allí, mi alma está sin paz Mi Mester de Dios, ven viva de mi ser Mi Mester de Dios, mi Mester de Dios Mi Mester de Dios, ven viva de mi Si va a cansa, mi que cambia Si pon por insistir el golpe na indibida más Si va a cansa, mi que cambia Si pon por insistir el golpe na indibida más Si pon por insistir el golpe na indibida más Si pon por vida está allí Si mi alma está sin paz Mi Mester de Dios, ven viva de mi ser